¿Escuchaste esta pregunta? ¿Ce lubis dobrze zjeść o co jesz? Bueno, quizás suena raro, pero simplemente aquí tienes el verbo comer y jeść o el verbo comer, zjeść, ¿sí? ¿Cómo puede ser como que comer es jeść y zjeść, como en español comer es comer? Pero no, en idioma polaco obviamente tenemos aspectos, aspecto imperfectivo, lo que significa que a mí me interesa solo si la acción duró, ¿sí? Si algo, o sea, era continuo o algo me puede interesar como perfectivo. Entonces, o sea, ¿lograste a comer? ¿Terminaste? ¿Eso se cumplió? Así que, por ejemplo, en tu vida en idioma polaco vas a usar dos frases que ves por aquí. La primera es lubię dobrze zjeść. A mí me gusta comer bien, ¿ah? Lubię dobrze zjeść. Y mira que aquí tienes esta zeta que tuviste aquí en infinitivo. Entonces, es aspecto perfectivo. Entonces, lo que importa en esta frase es que vos realmente, para vos es importante el objetivo, ¿sí? El objetivo de comer. No solo acción de comer y no importa. Sí, lubię dobrze zjeść. A mí me gusta, gusta lograr. Lograr a comer bien. Y simplemente, cuando estás en el restaurante o algo, te da curiosidad, ¿qué es este plato? ¿Co jesz? ¿Sí? Quizá el desconocido. ¿Co pan je? O ¿Co pan nie es? Yo usando usted, obligatorio. Y aquí ya usamos nuestro infinitivo normal. ¿Co jesz? Entonces, jesz. Czyli, aspecto imperfectivo. Aquí no me importa si ya lograste comerlo o si ya terminaste. A mí me interesa en este momento esta acción. O sea, ¿qué estás comiendo? ¿Co jesz? ¡Fácil! Si quieres saber más sobre aspectos, te invito, obviamente, a YouTube, donde hay toda playlist con los aspectos. Y si quieres el curso integral, en amamosidiomas.com tenemos autodidactas, membresías, grupales. ¡Buyaki! ¡Buyaki! ¡Buyaki!